¿Qué tal amigos de Vidas en Red? Facción Rebelde, ¿cómo estáis? Venga, me dijisteis que no se veía bien la imagen con la Sony A5000, que es, bueno, en realidad el nombre es Sony Alpha, Alpha 5000, que es la nueva cámara que tenemos, que tenemos, perdón, que tengo en Vidas en Red y que estoy, la verdad, muy entusiasmado. También la grabadora, que es la con la que estoy grabando esto, la verdad es que parece que no, pero cerca tengo, muy al lado de mi casa, hay un centro comercial, una cadena de supermercados muy grande y hay mucho ruido, se oyen madres, se oyen niños, hay un colegio al lado del centro comercial y es mucho el ruido que hay y la cámara lo pilla. La cámara lo pilla. Yo espero que con el micro este de clip, que aquí está sobre mi camiseta de Mazinger Z, sí amigos, Mazinger Z, qué gran serie, pues reduzca ese ruido. Y ahora sí, con buena luz. Ahora mismo son las 5 de la tarde más o menos, solo tengo una ventana, una ventana aquí y una ventana que está allí un poquito con la persiana echada, pero llega más luz que la que grabé en mi humilde y triste cocina. Hoy quería hablaros de Periscope. A veces se nos ha acusado de endogamia con el tema del podcast, pero yo creo que la parte social del podcasting es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Pues porque una cosa que ya existía en el mundo de los cómics de Marvel son los spin-offs. Cuando un personaje de una serie se introducía en otra serie e interactuaban, pues eso le daba cierta vidilla a la serie en sí. Y en un podcast, cuando de pronto un podcaster aparece en el podcast de otro, uno menciona al otro y le responde a otro, pues yo creo que eso hace el podcast muy interesante. Además, los oyentes yo creo que le agradecen bastante. Oye, este podcast de que le hablas, lo escuchan y resulta que a lo mejor se aficionan más a ese podcast que al uno propio. Por ejemplo, Vidas en Red he recomendado mucho ciertos podcasts, como el de Camionero Geek, y sé que hay gente que ahora mismo se identifica por el tipo de podcast, y por mi agujero que por el podcaster también, se identifican incluso más con Camionero Geek que conmigo, que habla un poco de todo. Entonces, a los más fans de la tecnología, pues les va a gustar mucho más. Llegó Periscope. Periscope llegó antes de verano. Por lo menos empezó, aunque ya existía de tiempo atrás, pero en España empieza a implementarse y todavía no está muy extendido. Es decir, yo he visto algo del mundo televisión, BBC, pero eso aquí no nos llega, y medios de comunicación no están usando Periscope. Supongo que porque no son capaces de sacarle dinerito al asunto de Periscope. Pero a nivel de blogging y de videoblogging, especialmente, pues yo no estoy viendo que haya mucho videoblogger que esté en Periscope emitiendo. exceptuando Marciano Phone que no para, pero que no para, es una cosa mala. Mirad, Periscope es un servicio de streaming de video en vivo. Una plataforma móvil, porque además está preparado para teléfonos móviles. Puedes instalarlo en el iPad, pero en el iPad te va a salir con las dimensiones de un iPhone. Va a funcionar, pero no se ve tan bien. La idea es que desde tu propio móvil tú puedas emitir video en directo, y además está enlazado con Twitter. Con lo cual también tus seguidores de Twitter van a saber, si tú quieres hacerlo así, porque tiene una opción de compartir, si lo marcas, pues tus seguidores de Twitter van a saber que tú en ese momento estás emitiendo video. Eso está muy bien, porque la respuesta es inmediata. Es decir, yo empiezo un Periscope, se comunica por Twitter, aquellos que tengan la aplicación de Periscope instalada en sus móviles, les va a salir una notificación, si la tienen activadas las notificaciones, y en ese momento se van a conectar. Mi experiencia en Periscope, que sobre todo en las últimas semanas estoy usando más Periscope, y aunque no tengo muchos followers, pero eso sí, son muy fieles, es que es empezar a emitir en directo, y en ese momento la gente está enganchada. Mirad, he subido Periscope a las ocho de la mañana, a las seis y media de la mañana, y ahí estaba la gente diciendo, ¡Eh, que voy camino del trabajo, que no sé qué! Hoy he hecho un Periscope saliendo de la iglesia, camino de mi casa, y hay un seguidor que se llama Antonio Brú, que estaba en un restaurante comiéndose una ración de papas bravas, con un solomillo trinchado y no sé qué, y estaba ahí viendo su Periscope. Periscope es la televisión 2.0 y la inmediatez hecha a Internet. A mí me gusta porque tiene eso personal que tiene el podcasting, que tiene el blog y el videoblogging, y que no tiene la televisión, y que no tienen otros medios. El problema es que Periscope, siendo un medio muy poderoso, como casi siempre o como casi todo en Internet, es un medio muy mal usado. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis Periscope y os habéis puesto a mirar lo que hay en Periscope, pero básicamente hay mucha tontería. Adolescentes aburridos, con una cara de qué asco me da el mundo e interactuando poco. Otro elemento fundamental de Periscope es que tú puedes escribirle a tu videoblogger, vamos a llamarlo así, y él te va a responder. Con lo cual, se forma una conversación que, por ejemplo, a no ser que tengas mucho carrete y te pongas a hablar, 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 pero lo bueno de Periscope es que tú estás hablando, la gente te va a hacer preguntas, vas a responder, y mientras haya gente que pueda mandarte frasecitas, pueda mandarte mensajes escritos, eso sí, tú vas a poder seguir interactuando con ellos. Y eso va a realimentar el canal y hacerlo mucho más fresco, mucho más interesante, bueno, una maravilla en todos los sentidos. Está muy bien. Pero el problema es el que he hablado en Vidas en Red muchas veces. Tienes los medios, puedes tener el micro, puedes tener la cámara, puedes tener el ancho de banda, pero si no tienes nada que decir, tu canal se convierte en lo mismo que en la televisión, que en la mayoría de los casos no tiene nada que decir o lo que te está diciendo es veneno o no tiene ningún interés. A mí me sorprende que haya mucha gente que es empezar a emitir en Periscope y tengo 30 personas. No es nada, lo sé, no es nada. Pero para mí me llena de orgullo y satisfacción, me llena de mucho orgullo y mucha satisfacción ver que hay gente que le interesa y que se traga mi emisión en vídeo. Y que si ese día hago 4 emisiones de Periscope, veo a la misma gente que va a seguir porque me conoce, les interesa lo que digo, les interesa cómo lo digo, ya les resulta un tío familiar, con lo cual no es un desconocido, interactúan conmigo y eso lo hace muy interesante. El amigo Rupert, Rupert Dax, del canal del podcast Chiringuito Digital, que os recomiendo desde aquí, le animé a subir a Periscope. Como siempre, súper reticente, como el señor Carl Egas. Carl Egas, que eres muy reticente, pero mira lo que te pasó con un boxer, Mr. Carl Egas. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues hoy, a la hora de la siesta, el señor Rupert Dax se pone a hacer un Periscope. A la hora de la siesta, con las ganas que tengo que llegue el domingo para pegarme mi pedazo de siesta española. Bueno, pues ¿qué pasó? Que no tuve siesta. ¿Por qué? Porque se puso el Rupert a hablar, que esto, que lo otro, y luego se puso a hacer una cosa que hacía tiempo A en su canal, que era pinchar música. Con lo cual, estuvo súper divertido. Jonathan, Tito Lino, bueno, todos los habituales estaban ahí, Domingo Rueda, hablando con Rupert, Rupert poniendo sus canciones, algunas ya antigüillas, otras más nuevas. Oye, mejor que un programa de música online. Mucho mejor. La calidad, vale, la calidad no era buena, el sonido no era el mejor, la imagen no es la mejor, pero es un tío que tú conoces, es un tío que tú conoces, y que te está poniendo música, y que está haciendo sus locuras, sus gracias, sus comentarios, y te lo estás pasando. Y me recuerdo, recuerdo un comentario que alguien escribió, que dijo, qué buena, qué buena mañana de domingo, alguien que escribía desde América Latina, qué buena mañana de domingo estoy pasando, Rupert. Es verdad, es verdad. Pero luego, en este periscope de Rupert, ha pasado algo histórico, en serio, histórico. Y lo que ha pasado, es que, me escribe un mensaje de Telegram, que ya sabéis que es la aplicación de mensajería, que usamos los geeks, si no usas Telegram, es que no eres geek, lo siento, te pongas como te pongas, y me escribe Domingo Rueda, del podcast El Cafelito, podcast que desde aquí recomiendo, un podcast súper ameno, súper variado, con un tío simpaticísimo, afable, un gran oyente de radio. Y me dice, ¿sabes qué? Voy a llamar en directo a Rupert. ¡Ostras! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Y yo pensé, qué buena idea. Llamó por teléfono a Rupert, Rupert puso el manos libres, bueno, empezaron con el vacileo, que soy Obama, que te estoy llamando, que esto, que lo otro. Rupert respondió, luego llamé yo, en plan vacileo, guaseo, soy el vecino de arriba. Y mira, pasamos un tiempo buenísimo. ¿Me dan ganas? ¿Sabéis de qué me dan ganas? Lo he pensado. Voy a copiarle la idea a Rupert. Pero claro, a Rupert le hemos llamado al número de teléfono móvil, los que somos amigos de Rupert, y tenemos su teléfono. De la gente que me sigue, pues muy pocos tienen mi teléfono, porque son amigos. Gente de aquí de Madrid, de España, y qué tontería, que me llamen desde Latinoamérica, o desde Quebec, al teléfono móvil. Pero, a lo mejor sí puedo hacer una cosa, y puedo poner mi Skype, ¿para qué? Mientras estoy emitiendo algo en directo, pues que la gente pueda entrar en directo a través del Skype. Como esos programas de radio donde la gente llama. Domingo, la idea es tuya, y te mereces todo el crédito, el Cafelito Podcast. Vaya ideona buena, tío. Porque hacer un Periscope con llamadas en directo, llamadas de Skype, para que no le cueste dinero a nadie, me parece un verdadero triunfo, y además estoy seguro que a la gente le va a molar mucho. Si os gusta la idea, decírmelo. Por cierto, por cierto, esto es tipo podcast, así que lo grabaré en podcast también, ya que tengo aquí el audio. Me habéis mandado, me habéis mandado fotos y correos diciéndome desde dónde veis Vidas en Red. Me lo habéis mandado al correo vidasenred.gmail.com No es orgullo, han sido muchísimos correos que tengo aquí, y me gustaría leerlos todos. Voy a leer algunos. Voy a leer algunos. Por ejemplo, el señor Vitángelo Sorana me escribe desde, perdona, creo que era Panamá, y me dice, Buenas noches Don Julio, solo quería agradecerle por mencionarme en su podcast, me hizo mucha ilusión. Desde Guatemala, perdón, discúlpame Vitángelo. También me escriben Miguel Ángel, hablando de la UVB76, diciendo, la emisora de Onda Corta de la que hablé en mi podcast, te envío una grabación hecha ahora mismo de la frecuencia 4625 kHz AM Monforte de Lemos. No se escucha muy bien, pero a mi favor es decir que la antena es la menos adecuada del mundo para esta frecuencia. Hay un podcast dedicado a esta emisora de El Sótano Sellado, es un poco largo y cargado de un misterio quizá excesivo. El capítulo se titula Un zumbido lejano, por favor, escucharlo. Genial, chicos, gracias por vuestro correo. José Carrillo me dice, escucho desde mi mesa de trabajo en, bueno, voy a omitir el nombre, trabajo para la empresa, gracias por grabar. Pues José, un saludo, me manda una foto ahí de su mesa de trabajo que parece que tiene que ver algo con temas de electrónica. Aquí se ve. Este es el Huawei MediaPad X2 que es un pedazo de máquina. El amigo Sergio, Sergio Ufarte, dice, acudiendo a la llamada del maestro y algo más y me escribe diciendo, muy buenas Julio, para mí cualquier momento que pueda es bueno para escuchar tus historias, enseñanzas y conspiraciones. Lo hago desde mi Moto G 2014, ya sea paseando a Valentín, un perro que ha adoptado, muy bien tío, o en esas noches de insomnio. También tengo el iPad Mini Retina que me acompaña en mi bandolera durante mis viajes o visitas a casa de mis padres. Tengo un hermano con cinco años que me pide emocionado que lo lleve siempre que vaya a verlo. Le encanta Garas Band y me recuerda a mí a su edad, cuando visitaba un tío mío y le pedía su teclado Casio. Este correo es oro puro. Gracias, Sergio. Pero no suelo escuchar podcast en él. Afortunado el señor Miguel Ángel Cabrera de tenerte como amigo. Aplaudo tu reacción ante tal injusticia y lo cordial que ha sido el propio Miguel Ángel Cabrera. Chapó por don Miguel Ángel Cabrera que ha sido un señor, ha sido un señor a pesar de que, bueno, a pesar de lo que ha tenido que oír, que ya se le ha pedido disculpas y igual que se dice una cosa, hay que decir la otra. Se le ha pedido disculpas y además bien pedidas. Así que genial, Sergio. Gracias por tu correo. Carlos Mario, Carlos Mario Herrera me dice te saludo, te escribo desde Colombia, Cartagena de Indias. La verdad, llevo casi un año escuchando tus podcast y desde que escuché el primero los escuché todos. Me encantan tus contenidos, relatos, me encantan. No sé cómo había descubierto antes esto de los podcast. No me pierdo ningún audio tuyo, etcétera, etcétera. También me voy a la cama, en el bus, en el baño, desde un Huawei, P7. Me gusta mucho que me digáis desde dónde escucháis. Me despudió, Julio, que Dios te bendiga y que grabes todos los días. Pues que también te bendiga Dios a ti. Amigo Carlos, desde Colombia, soy tecnópata, soy tecnópata, me escribe, me dice, converso un día por tus podcasts, en todos los temas que tratas, me troncho con las conspiranoias y me interesan tus trapis en movilidad. Me pongo el primero en la cola cuando vengas el OnePlus 2. Ya hay gente en la cola, no es broma. Sé que caerás con el iPhone. Pues sí. Por cierto, ¿cómo sustituyes fotos en iCloud en Android? Pues bueno, Google Plus tiene un servicio de almacenamiento de fotos buenísimo, pero buenísimo. Me escribe también Don Jesús Castizo y me manda una foto desde donde oye el podcast que no sé, creo que parece que es su coche. Jesús, gracias, Jesús. Daniel Saez, Daniel Saez me escribe también y me dice, te adjunto las fotos del lugar donde suelo escuchar tus podcasts y leer tu Twitter. Estoy en el polígono industrial, tal, 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 y me pone fotos de su trabajo, etc, etc. Aquí están las fotos de su trabajo. Genial. Muchas gracias, Jesús. Kiko Serna. Hola, conversos, soy oyente tuyo desde hace tres años juntamente con Geekologista y El Camionero Geek. Fuisteis los que me enganchasteis a esto del podcast. Soy chofer desde hace muchos años y fiel oyente de radio hasta que descubrí los podcasts. Ahora solo escucho podcast de mucha temática variada. Llevo en Pocketcast 82 podcasts y escucho siete u ocho horas de podcast diariamente. Esto está grabando, ¿verdad? Sí. Qué tontería. Quiero dar los gracias por todo el tiempo, etc, etc. Kiko Serna. Esto, mira, me han escrito ya varios que son gente que son transportistas y que antes me decían, pues yo antes escuchaba mucha radio y ahora nada más que escucho podcast. Recuerdo que un taxista de Madrid me escribió diciendo mira, he oído mis podcasts pero no solo los oigo yo, los oyen mis clientes. Genial. José Balboa, autobusero geek. Te estoy escuchando un día más, vidas en red, en mi voz, en mi bus, Ibiza Santa... Bueno, voy a decir nada más, con mi pequeño altavoz Bluetooth. Llevo poco en esto de los podcasts, me parece una manera estupenda de evadirse de la rutina radio musical que hay en este país. Bueno, un saludo, etcétera. Y me manda una foto de él ahí en su autobús. Jolín, autobusero geek. Gracias. De verdad me fascina. Si me decís también desde qué dispositivo me oís, genial, tanto mejor. Eric Compu, ¿qué tal? Soy un geek, desarrollo apps, web de Ben y duerme Altea, te contaré cómo me enteré de ti. Inicié escuchando al gran Daniel Sanz, un desaparecido al menos de Evox. Daniel Sanz habló del maestro Jedi del camionero geek y decidí escucharle. El camionero geek habló de ti, tú hablaste de camionero geek y ya le sigo. Esto es lo que tiene lo que algunos llamaban la endogamia y que en realidad es el factor social de los podcasts que es muy bueno. Escucho los podcasts corriendo rumbo al trabajo y saliendo también, no uso coche. El nuevo micro se escucha muy nítido, pero si te es posible súbele el audio porque como voy corriendo cuando pasa un autobús no escucho nada. Y me han dicho que se oye muy raro, muy alto. Bueno, Eric Compu, gracias tío. José Antonio, el abuelo, me hace una... José Antonio siempre me hace correcciones de tipo etimológico que yo agradezco mucho y me dice que bizarro significa valiente, no raro. Pues gracias, José Antonio. Jesús Castizo me escribe hablando sobre Siria y el tema de Afganistán. Sorro Sorrín me escribe un largo podcast y me pone ahí su alucinante foto de su cabina con cómo lo tiene todo montado. Genial, chulísimo. A ver, voy a intentar extractarlo. Dice el amigo Sorro Sorrín ¿Desde dónde te escucho? Pues como tú dices a menudo desde la movilidad. Desde algún punto de cualquier carretera de Europa a bordo de un camión y desde hace ya mucho tiempo que te escucho porque lo de andar a bordo de un camión es desde que tengo conocimiento. Empecé llevando en mis viajes un portátil clónico con procesador 386 y con 256 MB de RAM. Cinco procesador matemático, recuerda que en aquella época lo sabía con o sin él. Cuando empecé a escuchar podcast fue ya con un notebook Pentium 3 Esto es alucinante. Tío, Sorro Sorrín, me has tocado la patata tecnológica. Pentium 3 pero también usaba Zypod, G-Poder. Los podcast fueron los salvadores de mis oídos. Antes, desde el extranjero porque aún no estábamos en Europa, la única forma de escuchar algo en español era a través de la radio de Onda Corta que también hablaste de ello en el anterior podcast pero las noticias las daban en Radio Exterior de España eran las de ámbito internacional y para escuchar noticias nacionales o los partidos de fútbol había que esperar a que anocheciera para escuchar entre los muchos ruidos de Onda Media ya que al ser una frecuencia de banda tan larga le afectaban mucho las interferencias, etc. Bueno, saludos, Sorro Sorrín, camionero internauta. Sí señor, qué alucinante. José Luis P. Correia me dice que me escucha desde la review del Galaxy S2 su equipo actual es un Huawei MediaPad X1 dice adquirido recientemente por las buenas críticas de Rupert es casi igual que este lo uso como único terminal y no puedo estar más contento eso si no vean las risas de los amigos cuando contentas una llamada y te pones a escribir un WhatsApp con esto José Luis gracias tío Natalie Salas desde Cerdañola del Vallés me escribe lleva un año escuchando Vidas en Red me pone una foto que sale ahí después de entrenar con su bicicleta ahí desmayada la pobre me escucha en el autobús cuando voy al trabajo correr y fin de semana en casa con un altavoz pequeño y lo conecta al bluetooth del móvil Chachi Carnicero 094 me llamo Santi me preguntaste de donde escucho Vidas en Red dice cuando llevo a los peques en la piscina mientras espero mirando como toman la clase desde la gran cristalera aprovecho para ponerme los auriculares y escucharte también desde el camión otro transportista que nos oye o sea que es genial chicos os agradezco mucho 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 esto y no he leído los de Twitter porque por Twitter también me habéis mandado montones y los he retuiteado casi todos así que amigos algo está pasando y qué es lo que está pasando que el podcasting tiene una cara más humana y menos comercial en el momento en el que el podcasting y el videoblogging estén copados por las empresas y saturados de publicidad pues serán un medio más sin la cercanía y sin el asunto personal es decir aquí está un tío en camiseta de Mazinger Z en su estudio lleno de libros revistas desordenado bueno más o menos ordenado hablándonos de tú a tú y eso es la cercanía que tiene Periscope lo lleva todo a un paso más allá el problema es que faltan contenidos de calidad y yo le animo a los jóvenes bueno o mayores pero sobre todo a los jóvenes jóvenes que queréis grabar un podcast y no sabéis qué decir no grabéis de nada así de duro si no sabes qué decir ni sabes de qué hablar no digas nada ahora si tienes una afición y te da corte grabar amigo tú tienes algo que decir y tu único problema es un problema de timidez véncela ponte un nick ponte un pseudónimo graba di lo que quieras protege tu anonimato sé directo sé humilde sé sencillo sé ameno sé natural y sé apasionado y bueno vamos a dejarlo aquí gracias por vuestros correos por vuestros tweets vuestros comentarios en Periscope soyconverso72 en Periscope y Twitter vidasenred arroba gmail.com y vidasenred.com un saludo amigos y hasta pronto gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.